En un año y 23 días, el gobierno federal le ha inyectado casi 6.000 millones de pesos a la nueva aerolínea del Estado mexicano conocida como Mexicana de Aviación, entre el costo de su adquisición, subsidios y el precio de sus aeronaves. Lo anterior sin contar con que recientemente se hizo una petición por más de 20.000 millones de pesos para la compra de aviones. Pese a ello, la empresa sigue sin consolidarse como una de las mejores aerolíneas nacionales, pues en los primeros cinco meses de este año no había transportado ni a 100.000 personas, mientras que sus competidores como Volaris, Aeroméxico y Viva Aerobús contabilizan entre 6 y 9 millones de pasajeros movilizados en ese periodo. Desde agosto de 2019, cuando le ganó la dirigencia nacional del PRI a Ivonne Ortega, Alejandro Alito Moreno comenzó a tejer una red que parece indestructible de priistas incondicionales que lo apoyan en todas las decisiones que son avaladas en los órganos de dirección del partido. Según fuentes consultadas en el PRI, Alejandro Moreno llama a los gladiadores a todos los militantes que son sus leales y que tienen el objetivo de llevarlo a la reelección en la dirigencia nacional. La estrategia fue simple, otorgar cargos partidistas como consejeros estatales o nacionales, reformas estatutarias para beneficiarlos o amenazarlos y centralizar las candidaturas locales y federales, aunque muchos no están de acuerdo con su reelección. No les queda de otra. El próximo gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum, el cual arrancará en octubre próximo, tiene ante sí el reto de dejar atrás los vicios en grandes obras de infraestructura que se han visto desde el sexenio de Felipe Calderón y hasta la actual administración de acuerdo con especialistas. En sus conferencias de prensa recientes, la virtual presidente electa se comprometió a que este mismo año se licitarán al menos tres rutas de trenes de pasajeros, proyecto anunciado originalmente por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, los grandes proyectos de infraestructura requieren de una planeación adecuada, proceso que tiene la mayor relevancia, manifestó Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y de la Construcción. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este lunes del Universal y sus plataformas digitales.